vean este caballazo qué hermoso está otro caballo qué bonito está no está el otro qué bonito está es un vallo el macho está hermoso ya saben que estos animales son para un poco inquieto yo me imagino que olfateó alguna yegua vean esto para las yeguas vean nada más qué barro qué animal cheque nada más de este burrito qué bonito está bueno mi gente hermosa pues por aquí venimos chequen nada más este pues está tranquilo el día no está lloviendo saliendo de la ciudad de méxico si llovió un poquito pero ya por esta zona está más tranquilo así es que pues estén pendientes vamos a recorrer varias plazas del estado de pueblo mi gente así es que sigan viendo el vídeo porque ya vamos para la primera que es sozutla puebla vamos un día antes y nos vamos a esperar allá en sozutla y tempranito tempranito a grabar mi gente bendiciones y sigan viendo el vídeo chequen de mi gente pues está bonita la tarde y está bonita la tarde ya estamos a media hora de sozutla puebla ya nos salimos de la autopista y agarramos este tramo de la libre pues de cierta manera pues por aquí es el camino para desviarnos hacia hacia sozutla el viento está rico ya vieron el viento está sabroso y bueno pues como les digo ya estamos a media hora para llegar a este a sozutla puebla que les parece que sigan viendo el vídeo sigan viendo el vídeo porque tenemos mucho mucho que recorrer y estamos iniciando el tour por puebla para recorrer todas las plazas ganaderas chéquenle mi gente estamos en santiago al ceseca hemos visto que aquí venden muchísimo elote por todos lados elote este a las brasas una elotada de cierta manera no sé en cuánto estén pero por donde quiera se vende elote a las brasas ven nada más qué bonito está aquí siempre me ha gustado esta zona pero hoy que llegamos un día antes con este atardecer se ve impresionante de verdad una chulada del lugar santiago al ceseca y ya estamos a unos 10 minutitos de sozutla puebla vean nada más qué belleza del lugar enamoran estos atardeceres a poco no bueno yo para mí verdad no sé ustedes está bien chido bueno mi gente pues ya estamos aquí en sozutla ya saben un día antes nada más que atardecer tan hermoso a poco no es un día precioso cheque nada más un atardecer hermoso mi gente ya estamos en sozutla puebla está retiradito pero andamos en este tour toda esta semana recorriendo el estado de puebla vamos a estar en todas las plazas ganaderas que hay aquí en el estado de puebla bendiciones a todos y sigan viendo el vídeo porque se va a poner bueno esto saluditos bueno mi gente pues vamos a buscar donde nos vamos a hospedar este día vean nada más una tardecita hermosa mi gente aquí en sozutla puebla hermoso lugar y bueno pues mañana lunes plaza ganadera así es que chequenle porque se va a poner bueno y mientras vean a ver qué es lo que vamos a cenar en donde nos vamos a hospedar primerito verdad y bueno pues qué más vamos a hacer este día mi gente hermosa pues ya estamos aquí en sozutla puebla una vez más ya saben que andamos de uno para otro esta semana nos toca recorrer todo puebla bueno todas las plazas ganaderas de puebla así es que mi gente vénganse vénganse porque vamos vamos a ver animalitos saludos chequen mi gente pues estamos saliendo de aquí del estacionamiento venimos caminando hacia la entrada de la plaza ganadera pero vean nada más como les digo se vende se vende de todo no sabemos si este estacionamiento se cobre o algo así no hemos visto a nadie como que encargado de esta zona verdad pero bueno vamos a ver ver nada más ayer estaba vacío todo esto chequenle hoy está súper llenísimo es increíble y bueno pues vamos desde la entrada verdad de allá donde está el arco de ahí es la entrada a la plaza ganadera vamos a ver qué tal está así es que mi gente vamos a ver qué encontramos nada más como les digo en todos lugares donde vamos se vende de todo se vende de todo son las 8 de la mañana apenas se están instalando varios puestos de comida de ropa de todo lo que se vende aquí pero lo que es el ganado ya está instalado así es que vamos a ver qué encontramos mi gente vénganse se va a poner bueno jajaja vean este caballazo qué hermoso está un caballo entero inquieto librioso lógicamente olfateó a una yegua y anda pero inquieto quieren 38 mil pesos por esta belleza verlo nada más que bárbaro el color el porte de este animal está impresionante qué les parece demasiado inquieto porque pues lógicamente olfatea a las yeguas vean qué bonito bueno el pelaje el porte del animal es un cuarto de milla precioso que está impresionante véanlo nada más que bárbaro me encantó este animal está increíble mi gente increíble este caballo entero bonito inquieto y bueno que les digo vean nada más que bárbaro precioso este caballo ya escucharon ustedes 38 mil pesos créanme que bien vale la pena este caballazo de primera ya no nada más está increíble a poco no vean este otro caballo qué bonito está no está el dueño no sabemos el precio de este pero así como lo ven ustedes qué cálculo le dan yo más o menos le hago el cálculo de unos 25 mil a esta chulada está muy muy bonito vean nada más me gustó mucho el color el porte bonito del animal bueno pues un caballito entero todavía verdad nada más que este es más tranquilo que el otro del otro si está más alocadón pero nada más que chula de animal de verdad vale la pena mi gente vale la pena yo como les digo le calculo el precio en unos 25 mil pesos a este caballo hermoso que bueno pues de verdad les digo vale vale la pena ver nada más que barro bonitos bonitos animales aquí aquí en sosutla puebla vean a poco no se ve precioso está hermoso y este caballo ven chulada chulada de ánimo sé que nada más este macho qué bonito está quieren 13 mil pesos por él está muy bien el macho está hermoso ya saben que estos animales son para la chamba ruda lo que me llama la atención es que sacó más el porte a caballo si lo ven y sacó como un porte muy muy a caballo está hermoso 13 mil pesos de verdad está muy bien el precio de verdad está muy muy bien el precio de este macho animal para la chamba animal para la chamba ruda el trabajo pesado que realizan los animales es muy muy constante en los pueblos ya la gente de rancho está acostumbrada a saber cómo cómo tratar estos animales para que no se vuelvan a las cosas nada más 13 mil pesos bien los vale nada más esta potranca qué bonita están quieren 13 mil pesos por esta chulada nada más a mí se me hizo muy barata y no sé a mí se me hace muy barato los animales pues digamos aquí en sosutla el precio está súper cómodo ven nada más una potranca de dos años está increíble tiene muchísimo que dar este animal tiene muchísimo muchísimo que dar y 13 mil pesos de verdad el precio se me hizo muy 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 cómodo vean nada más para todos aquellos que les gustan los caballos les gustan las potrancas las yeguas los potros los burritos las mulas aquí andamos llevándole lo mejor de lo mejor aquí en sosutla hoy en sosutla puebla vean nada más ya saben que andamos de tour toda esta semana estaremos por todas las plazas ganaderas de del estado de pueblo así es que estén pendientes mi gente y vean nada más qué chula qué chulada de potranca vean nada más este caballo qué precioso está quieren 28 mil pesos por esta belleza está muy bien está muy bien rienda básica rienda básica pero está hermoso el animal vean nada más qué bárbaro y bueno pues hay de todo hay de todo hay animales que de alta escuela de baile lo traen en escaramuzas los traen en carreras los traen en exhibición ya saben hay de todo vean nada más chulada de caballo en 28 mil pesos y eso es a tratar es a tratar de verdad vale la pena darse una vuelta y bueno pues lógicamente cuando ustedes quieran comprar algo pueden llegar a un arreglo con el dueño y lógicamente pues se mejora el precio y bueno pues todo el mundo se va contento ganar más 28 mil un buen precio para este caballo hermoso vean nada más este otro qué bonito está es un vallo bonito quieren 10 mil pesos por esta chulada de verdad el animal está de primera así como lo 10 mil 10 mil pesitos el precio está súper súper cómodo un potrito de a lo mucho unos ocho meses tendrá de ocho meses tendrá este animal vean nada más esa es la yegua la mamá pero chequen el portillo hermoso un vallo precioso y lo que me sorprende es que pues 10 mil pesotes de verdad si se me hizo muy muy barato es muy barato 10 mil pesos este ese potrillo bueno qué bonito color a poco no está hermoso el animal está hermoso vean nada más vean nada más quiero mostrarles este caballo que es demasiado inquieto ya lo vieron ya lo vieron está ahí amarrado de otro mezquite pero bueno nada más qué bonito está demasiado inquieto vean lo tiene el lazo largo para que pues no se estrese y pueda correr este ya se vendió lógicamente el que lo compró lo amarró de este mezquite y vean está bonito es un caballito como de cuatro años pero anda un poco inquieto yo me imagino que olfateó alguna yegua qué bonito animal a poco no nada más y le pusieron el lazo largo porque pues así anda anda corriendo sin tanto problema nada más hay que tener cuidado porque si nosotros nos atravesamos en donde está el lazo nos dan una revolcada que para que les cuento de nada más que bonito animal y con el tiempo inquieto inquieto pero bonito vean lo ya se vendió y qué precioso caballo vean lo nada más tampoco en una chulada de animal vigente una chulada que es pues un poco inquieto este caballo y va de nuevo y va de nuevo qué bonito animal y qué bonito está de verdad vale la pena un caballazo inquieto en busca de una buena yegua ven nada más y qué barro qué hermoso está chequen este otro burrito este es un burrito manadero este está más grande lógicamente pues este es para las yeguas verdad tienen ocho mil 500 por esta chulada vean nada más qué bonito animal de verdad van a encontrar ustedes de todo un poco aquí en su sucla y que ama que vale la pena vale la pena darse una vuelta van a encontrar pues de todas las razas a diferentes precios y bueno ya saben ustedes ustedes buscan un animal lechero o cárnico pues aquí lo van a encontrar y de verdad como les digo traigan a los chamacos para que conozcan este mundo maravilloso los animales en donde van a encontrar pues todo esto que estamos viendo nada más ocho mil quinientos créanme que este burrito manadero vale la pena listo listo para las yeguas vean nada más qué barro qué animal tan hermoso jajaja veanlo eh qué bonito animal chequen nada más este burrito qué bonito está quieren tres mil pesos por él el animal pues es bueno para la chamba ya saben que en cada pueblo debe de haber un burrito en cada casa porque son muy serviciales para la chamba para ir al potrero para ir a los sombradíos para cargar las cosas del mandado para todos se utiliza un burrito en los ranchos vean nada más tres mil pesotes créanme que vale la pena está muy bonito muy bonito es un burro medianito no es así muy grande pero créanme que vale la pena de verdad está muy bien el animal y que les digo el precio está en tres mil y todavía dice el señor que es a tratar y créanme que pues se vale verdad se vale ofertar y bueno pues estamos en la plaza en donde todo se vale chula de animal vigente en tres mil pesos chequen nada más este burrito qué bonito está no se deja ver tres mil trescientos quieren por esta belleza y todavía es a tratar vean nada más qué barro qué animal tan bonito de verdad vale la pena hay buenos burros dijeron que se estaban extinguiendo pero viéndolo bien ya empezaron a aparecer más en las plazas ganaderas así es que pues aquí ya hacen acto de presencia de nuevo los burritos vean nada más vean nada más tres mil trescientos pesotes esta chulada qué bonito y apenas está agarrando vuelo todavía le falta bastante por crecer este animalito está hermoso vean nada más chulada de bueno y chequen nada más pues este es el área de los caballos burros y bueno pues hay de todo un poquitito vean nada más este 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 es caballo es una yegua vean nada más no está el dueño pero esta yegua está hermosa como les digo hacemos un cálculo a veces porque no están los dueños y estamos a estar en unos 30 mil pesos está hermosa esta yegua y hay varios burritos que ya y andan por aquí ven nada más ya los traen a la venta vean por allá hay otros más y bueno pues como les digo van a encontrar ustedes de todo aquí y desean que los burritos estaban extinguiendo pues gracias a dios ya empezaron a aparecer de nuevo y este es el área de los caballos y burritos aquí en sosutla puebla mi gente qué les parece pero nada más aquí hay pues dos burritos bonitos qué les parece este que está aquí está costando cuatro mil pesos y el que está ya está costando cinco mil quinientos chulada de burritos y como les digo han vuelto los burritos a las flas ganaderas y de verdad están hermosos los animales menos como les digo son muy serviciales en los pueblos en los ranchos para pues cargar lo que es el forraje lo que es este leña verdad o simplemente traerlos como transporte para recorrer los sembradíos y checar que que los cuervos no hagan de las suyas con los elotes jajaja ya nada más qué hermosos animales estos burritos a muy buen precio de verdad mi gente valen valen la pena chequen nada más aquí hay dos este son borregas verdad las catarin son catarin dos borreguitas catarin están en 4200 verdad cada una de nada más buena raza buena calidad de borregas catarin de verdad están muy muy bien y ahí anda una una pintita pero ya trae charol por esa quieren 3800 pero es chistosa pero un color muy chistoso pero ya es charol de charolita esa trae charolito por ahí anda agachada qué les parece mi gente pues esto es lo que encontramos aquí en sosut la puebla ya nada más este chivo qué bonito está en 3800 quieren por esta chulada bueno nada más qué bonito está ahí hay un colorado que me llamó la atención quieren 4200 por él ya nada más que este este colorado me llamó mucho la atención vean lo que bonito está 4200 quieren por esta chulada bravo desde hace rato no topeando allá las a las chivas este ya las borregas y por acá anda un semental un dorper semental bonito ya lo vieron quieren 5000 por ese dorper de verdad vale la pena buenos animales aquí van nada más este colorado 4 200 por este chivo color que les parece buenos animales buenos animales aquí en sosut la en sosut la puebla vean nada más el borregazo 5000 este semental bonito no pura carne de este amigo vean buenos buenos animales y ese colorado no se deja sigue de la todos son la gente y bueno pues como verán aquí ya les pusieron su alfalfa y acá tienen su cubeta de agua ya la vieron como les digo todos los ganaderos cuidan muchos animales porque realmente pues esto se vive y los y los animalitos tienen que estar muy bien alimentados nada más ahí se echó un catarin que estaba yo viendo que está muy muy bien véanlo quieren 5500 por él pero el ingrato se echó pero además tiene como la orejita del charolo verdad hay como que se confunde un poquitillo no pero este es catarin 5500 ya que hay un chivo que bueno pues me llama la atención por la cornamenta que tiene veanlo pero nada más quieren 2800 por esta chula su cornamenta está muy rara muy extraña ya hemos visto varios chivos con esta cornamenta pero nada más buenos animales de gente buenos animales aquí en su sur la puebla en este corral están muy bien los precios pero este ingrato catarin se me echó veanlo nada más ahí está 5500 un borregazo un borregazo de primera vez de buenos animales en este en este corral vean nada más vean nada más aquí hay 4555 catarin buenos borregos están bonitos no está el encargado no sabemos si ya se vendieron parece que ya se vendieron porque normalmente cuando traen esa marca en la espalda o en el lomo más bien es porque ya los borregos ya fueron vendidos vean esos cuatro los cinco catarin ya están ya están marcados quiere decir que ya se vendieron nada más qué bonitos están y bueno pues también hay dorper hay este peliway hay un poquito de todo nada más pero bueno al parecer ya se vendieron nada más qué chulada de borregos de verdad vale la pena mi gente darse una vuelta porque van a encontrar ustedes buenos buenos animales aquí en su sur la puebla vean nada más aquí hay un par de peliway pero este semental me llama mucho la atención está pesando 85 kilitos un semental bonito quieren seis y medio por esta chulada de nada más de de verdad el animal está muy bien está bien cuidado para pie de cría está increíble este este borregazo para la carne de igual manera pero yo lo ocuparía más para que de cría un buen rato de verdad está muy bien un borreguito de 85 kilos un peliway precioso y lógicamente el precio pues no está no está elevado seis mil quinientos por esta chulada vean nada más qué animal tan hermoso mi gente pues hay varios varios borregos buenos que van a encontrar ustedes en esta plaza ganadera pero este vale la pena de animal en seis mil quinientos pesos un peliway precioso que les parece chequen este borregote ese es un dorper con catarin quieren cinco mil quinientos por él vean nada más está pesando 80 kilos dice el dueño está grandísimo este borregos una chulada de animal y vean nada más los niños chambeando los niños tienen la chamba de los pistaches vean nada más pues qué borregazo tan bonito mi gente catarin condor pero en cinco mil quinientos vean nada más 80 kilos de barbacoa caminando así les digo no 80 kilos de barbacoa caminando vean nada más qué bonito animal de verdad vale la pena darse una vuelta porque van a encontrar animales increíbles a precios impresionantes vean nada más este este dice el dueño que es un bóger ustedes cómo lo ven quieren ocho mil quinientos por esta chulada vean el pecho vean la cornamenta la cara de este chivo está muy bien pero siento que viene cruzado él dice que es un bóger y quieren ocho mil quinientos por esta chulada por acá anda otro déjenme ver dónde se metió este creo que es este creo que es este que está acá quieren este cinco mil por este que está aquí a un lado del del cabeza negra buenos animales ven ese negro de verdad hay buenas semanas el negro en cuanto está viejo de nada más en 4 en 4 ese negro y bueno pues hay buenos animales buenos chivos aquí en este corral ven ahí un sulfo cabeza negra más que el encargado se acaba de ir ya no nos dio el precio de este pero viéndolo bien así como está unos cuatro mil pesitos esta chulada buenos animales mi gente buenos animales aquí en su sur la ven nada más chiquitas hueve echadas y bueno pues aquí está el mero mero jefe de todos el cemental ocho mil quinientos y este que está aquí cinco mil qué les parece buenos buenos animales chequen nada más aquí hay otro corral y este pues tiene estos borregazos increíbles vean nada más aquel norper que está ahí que está aquí más bien quieren seis y medio por esta chulada vean nada más qué bonito está de verdad está increíble está pesando los 100 kilos este animal 6 y medio y allá anda una borrega peli güey y la ven al fondo esa ya se vendió y hay buenos buenos animales vean nada más este es una dor perversador pero está cargada y bueno lógicamente el cemental hizo su chamba verdad no iba a perdonar estando entre tantas hembras imagínense nada más de verdad están hermosos los animales mi gente chulada de borregos en seis y medio seis y medio el dor porque está allá y la peli güey ya se vendió nada más bonitos bonitos animales mi gente vean nada más este sulfo cabeza negra cuando está pesando ahorita con unos 90 kilos más 110 kilos pesos de nada más el tamaño 110 kilos de nada más en un sulfo cabeza negra bonito bonito mi gente vean nada más que válvula siento 10 kilos y créanme que todavía dándole de comer así bonito va a engordar pero chulo no ahorita de hecho falta la mujer ahorita de 4 o 5 borregas y nomás de que los sacamos y ya no tiene nada más pues no pues ahora sí que hay que echarle a sus hembras para que coma de nuevo como los hombres que bonito animal de verdad está increíble 110 kilos y 7500 de verdad se me hizo muy muy barato este sulfo cabeza negra en el tamaño que tiene el pecho que tiene ese animal está impresionante y por acá están los críos verdad ya están estos en cuánto están 333 mil y dos ochocientos nada más estos son los críos de este borregazo de ese borregazo sulfo en buenos animales mi gente buenos animales aquí en su sud la puebla y bueno pues ahí está el semental véanlo nada más que barro que borreguisín chequen estas dos borregas un poco cabeza negra no está el dueño todavía no se venden estas no sabemos el precio pero ven nada más que el tamaño de borregas que hay aquí es increíble y todavía les falta crecer un poquito un poquito y aparte engordarlas más ven nada más pues más o menos el cálculo si hablamos de un precio a estar con cuatro mil pesos a cuatro mil 500 cada borrega en sulfo cabeza negra que bonitos animales están aquí a un lado de esta película y concaten ya cruzadita esta borrega y ven nada más pues las que impresionan son las borregas este suyo cabeza negra muy muy bonitas muy bonitas mi gente hermosa pues gracias de verdad por seguir acompañando ya nos dimos una vuelta aquí por este suzutla puebla hoy estamos aquí en suzutla mañana pues estamos en otra plaza ganadera aquí en el estado de puebla andamos en el tour del estado de puebla recorriendo todas las plazas ganaderas mi gente bendiciones saben que se les quiere mucho y mi gente hermosa nos vemos nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo saludos vamos a ver qué comemos mi gente vamos a buscarle a ver qué comemos a lo mejor vamos a una fonda que está a las orillas o un restaurante vamos a ver qué comemos apenas nos está agarrando la hambrita pero créanme que está padre este lugar encontramos con los animales bueno vamos a ver qué más vemos vamos a pasar el área de las barbacoas para que ustedes conozcan este lo que son las barbacoas a pie de horno aquí en suzutla puebla aquí en la plaza ganadera sigan viendo el vídeo mi gente porque hay mucho que ver vean nada más llegamos aquí donde hacen la barbacoa a pie de horno vean nada más ahí están sacando el consomé ahí está la barbacoa hay de todo y vean qué les parece aquí es donde se vende la barbacoa a pie de horno en suzutla y hay varios varios este varias personas que se dedican a la venta de barbacoa vean nada más qué bonito así es la chamba así son los hornos cuadrados aquí verdad no rectangulares rectangulares vean nada más qué les parece qué bárbaro qué para que la este para que la gente conozca de cómo es la la hechura de la barbacoa o cómo la sacan más bien vean qué qué les parece barbacoa a pie de horno esta barbacoa es de chivo de borrego de los dos tres chivo y borrego tres chivo y borrego vean nada más que bárbaro y aquí es donde se hace todo este show mi gente barbacoa del día barbacoa al momento de nada más qué chulada chiquen mi gente venimos en el área de comida verdad esta es barbacoa también a pie de horno barbacoa pie de horno vean nada más aquí sacan la barbacoa y seguimos y seguimos recorriendo esta área de comida aquí en suzutla puebla mucha gente concorre a estos lugares a almorzar y a comer verdad la mayoría tienen un horno este digamos un horno de tierra en donde éste se encargan de puede echar la carne para las barbacoas vean nada más aquí que es parece que también es este son carnitas aquí déjenme ver qué qué son sí son cueritos apenas apenas los están cociendo cueritos son semitas le llaman verdad claro se más esto es carne enchilada milanesa cuero pato cuando hay de todo aquí pero hay nada más chula de lugar la huera de tepiaca se llama ya vieron muy buen lugar aquí en la huera de tepiaca y nada más y aquí están preparando las semitas dan cuantos en cuanto que eso le echan nada ya la práctica ya la tienen nada más rápido en esa pierna cuero qué les parece pero hay nada más y hay de todo y ahí están las semitas allí en el canasto vean pues ya saben ustedes bienvenidos a super semitas la huera de tepiaca vean nada más milanesa pierna enchilada cueritos caritas pata jamón queso combinadas y especiales vean nada más ahí quedó chiquen carnitas y listo ya se la llevan muy bien muy bien perfecto mi gente pues ya saben dense una vuelta aquí a la huera de tepiaca aquí en los utlas se la van a pasar padre aquí venimos vigente ya saliendo de la plaza ganadera de sus utlas me llama la atención la señora de la moto ya vieron el chavo que lleva la moto él va manejando pues ciertamente normal pero la señora mamá va sentada con los dos pies hacia un lado y va viendo el celular llevo un bebé es increíble cómo le hacen para dominar este digamos pues para no caerse más bien porque pues es muy extraño vean nada más de ella viene en el celular viene sentada como si nada el que viene batallándose el chavo y con la moto es increíble y te va a traer un bebé encima es increíble esta gente chéquenle mi gente por aquí andamos ya terminamos de grabar en suzutla y vamos directamente para este tepejida rodríguez mañana martes es plaza ganadera tepejida rodríguez es que mi gente vamos vamos hacia tepejida rodríguez vean mi gente el tamaño de esta quesadilla está impresionante vean nada más que bárbaro vean mi mano está enorme esta quesadilla pues vamos a comer mi gente vamos a ver qué tal está jajaja vamos a comer vean nada más el tamaño de la quesadilla está bueno está bueno un chavo y un mancito para que amarre pero bien mira nada más el guapo ah ya se tiró al piso míralo míralo ya se tiró guapo al piso muy muy rico es muy rico muy buena pero mi gente pues aquí venimos aquí viene el guapo que les parece bien greñudo y se quitó su sombrerito y vean lo conviene ya comió ya comió ya comió y vean aquí estamos en san antonio atoto y algo así se apellida este lugar muy bonito perteneciente pueblo estamos como a 20 minutos de sozutla y ya vamos hacia tepeji de rodríguez verdad guapo 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 voltea guapo guapo bueno gente pues ya comimos ya comimos y queremos mandarle un saludito a este a toda la gente de san antonio tecol tecol tecolco tecamachalco bueno como nosotros aquí en la cocina de quesadillas semitas y barbacoa señor antonio este casiano saluditos de verdad y ellos se encuentran aquí en la carretera de toche peo toche peo no esto pero si la carretera de chepeo tecamachalco ya saben para algún pedido lo que ustedes quieran pues están a los números 249 117 78 68 y al 249 119 46 67 para cualquier pedido se come rico de unas quesadillas bien grandotas este hay en mis shots de de cerdo barbacoa los domingos de los sábados y domingos y se pone bueno se pone bueno muy rico mi gente bendiciones a todos ellos y vamos a seguirle saluditos bueno pues ya comimos mi gente ya comimos ya comimos así es que vámonos vámonos porque hay que seguir hasta tepeji de rodríguez que es la plaza gandaria que nos toca el día de mañana si es que vámonos mi gente vámonos hay que aprovechar el día porque está muy muy padre vámonos 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 porque hay que llegar a tepeji de rodríguez soy de guerrero y nací en tierra caliente donde mi gente se baja de valor ahí tenemos mujeres muy hermosas desde coyuca hasta atlapate como un flor ese camino que tanto he recorrido por esas tierras que me vieron nacer tengo un orgullo que tanto he presumido soy de guerrero y lo tienen que saber muy de mañana recorro mis terrenos miro la sierra en su bello amanecer mando un saludo a todo hierba santa alta mirano y a iguala también y un saludo a toda mi gente de guerrero nicho gonzález como cada año celebramos las fiestas donde mi reza se junta a disfrutar se vienen todos desde Estados Unidos y de otras partes aquí para celebrar tenemos fama de ser muy arriesgados de ser valientes en verdad sin dudar pero tenemos un corazón muy grande porque al humilde sabemos respetar los esperamos a todos en guerrero donde la gente es noble de corazón ahí se cantan canciones con el alma ya me despido mi gente ya me voy y 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